Internacional Chile, consagrado en Chile un nuevo convento de las hermanas Mater Dei. El 19 de marzo la comunidad chilena de Lican Ray y sus alrededores fueron testigos de un evento de profundo significado espiritual, la inauguración del convento Reina de los Ángeles, perteneciente a la congregación de hermanas Mater Dei junto al templo histórico de la parroquia San Francisco de Asís. Monseñor Francisco Javier Stegmeyer, obispo de la diócesis de Villarrica, tuvo el honor de presidir la Eucaristía. Durante la misa hubo varios momentos significativos, la apertura del templo e ingreso de todos los presentes, bendición y expersión con agua bendita, la colocación de las reliquias de los santos a los pies del altar, la letanía de los santos, unción del altar, incensación de la nave central de la Iglesia y del pueblo de Dios, revestimiento del altar y su iluminación. Hermanas Mater Dei, aquí están algunas de sus hermanas mayores, misioneras catequistas de Boroa, franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, pero también las hermanas Clarisas Capuchinas que oran por nosotros en la clausura y también las maestras de la Santa Cruz y las domínicas misioneras de la Sagrada Familia. Durante la celebración, Monseñor Francisco Javier Stegmeyer destacó la diversidad y unidad de la Iglesia Católica. Y esta Asamblea así lo manifiesta. Estamos representados por todas las razas, lenguas, pueblos y naciones aquí en este templo. Hay diversidad de carismas y ministerios entre nosotros. En esta comunidad encontramos niños, jóvenes, adultos y ancianos. Hay hermanos argentinos y también chilenos. Somos Iglesia Católica y Cristo nos une a todos en una sola familia.